Hernán Propiedades nos presenta en esta oportunidad un departamento de tres ambientes con dependencia de servicio en la zona de La Perla, más precisamente en la Avenida Independencia y 11 de Septiembre. El mismo se presenta como una gran oferta, ya que por sus generosas medidas y por la zona donde se encuentra, hacen que el metro cuadrado esté realmente a un precio inmejorable. El mismo se distribuye así, amplio living comedor con pisos de parquet, como se ve en las imágenes, realmente muy luminoso, cocina de medidas generosas, lavadero separado, la dependencia de servicio, dispone de un baño completo, dos dormitorios, uno al frente. Su valor 98.000 dólares, lo que hace que realmente sea una verdadera buena oportunidad. Auspicio este segmento Hernán Propiedades. Comuníquese al 495-1950.